No, pues se siguen dando los asaltos, los robos, las agresiones para los taxistas. Definitivamente lo preocupante es las agresiones que sufren nuestros compañeros, dado que no portan gran cosa de dinero, pero se siguen dando en la periferia, se siguen dando en las colonias. Ya tuvimos una plática con el director de seguridad pública para ver si se elabora algún esquema de vigilancia, porque esto es permanente. Los muchachos por ahí viven, los muchachos tienen sus áreas donde cometen los ilícitos. Nosotros hacemos lo propio, hacemos las denuncias, pero con este nuevo sistema de justicia penal se van acumulando ahí y hasta entonces es cuando les elaboran un proceso. Nosotros tenemos confianza en que se haga más de este tema conforme a algún operativo que implemente por ahí la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues esto es preventivo. Bueno, pues tenemos nosotros la Constitución, la Dolores del Río, tenemos las legisladores, la Virgen, la Mayagoytia, las Palmas, que son áreas donde entramos y salimos por una sola calle. No tenemos un promedio de tres por semana. Ha habido heridos con armas blancas, ha habido agresiones. Yo insisto, esa es nuestra preocupación, las agresiones a los muchachos. Y también la autoridad debe de preocuparse, puesto que esa es su labor, eso es lo que tiene que hacer, prevenir el delito. En veces nos dicen, pues ya hay que poner la denuncia, no se trata de eso, se trata de prevenir el delito y quienes están encargados de esto, que se pongan a trabajar para evitar este tipo de incidentes.